El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en 2019 nos irá bien a todos los mexicanos, pues ya se trabaja para que haya crecimiento económico, empleos, paz, bienestar y tranquilidad, y con ello lograr la transformación del país. Tengo motivos para estar optimista, pienso que nos va a ir bien, vamos a llevar a cabo la transformación de México. Se han sentado a las bases, falta todavía, pero ya se avanzó, expresó en su primer mensaje de 2019. Tras desear a los mexicanos lo mejor para el año que inicia, el mandatario federal mencionó varias de las acciones que se han puesto en marcha y las que están en puerta, para garantizar bienestar y tranquilidad de los mexicanos. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.